Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Secretos de Cocina. Estamos en una fecha muy especial para nosotros, para nuestra producción, y especialmente para nuestro chef, a quien vamos a saludar porque estuvo de manteles largos el fin de semana pasado. Feliz cumpleaños, Mario. Muchas gracias, María. Que Dios te bendiga. Así es. Así es. Y que venga a lo mejor de tu vida ahora. Sí, sí. Bueno, tenemos sorpresa la producción. A ver, ¿qué nos tiene la producción para ti en esta fecha tan importante de tu cumpleaños? Ay, mira, qué rico. Para romper la dieta. Solito para ti, solito. Mordida. A ver, foto. Bueno, felicidades, chef. Gracias. Aquí tienes este pastelito. Muchas felicidades, bueno, de nuestros televidentes, que te escriban, que te llamen, que se comuniquen para darte esa felicitación también. Claro que sí, muchas gracias. Pues ahí pasé muy, muy bien ahí con familia, acompañado de familia y buenos amigos. Eso es lo que realmente importa, pues tenemos salud, comida, donde dormir, trabajo, así que, de amor y cariño, ¿qué más podemos pedirle a esta vida? Más que de aquí para adelante, seguir con bendiciones, gracias a ustedes también, porque pues me han encontrado en la calle también ahí, a los otros me han escrito, un beso para todos. Ya te pueden dar el abrazo en la calle también. Claro que sí. Bueno, arrancamos con la cocinada del día de hoy, chef. Claro que sí, vamos a cocinar una deliciosa receta, gracias a crema de hongos nor, súper fácil, súper deliciosa, así que vamos a ver los ingredientes para esta receta que está increíble. Vamos a utilizar para una crema de hongos al queso. Vamos a utilizar una crema de hongos nor, dos tazas de queso mozzarella, dos tazas de salami cortados en tiras, cuatro tazas de palitos de pan, media taza de queso parmesano, media taza de vaca fresca, media taza de perejil, un litro de leche, pizca de sal y pimienta. Pues esto va a ir muy, muy fácil. ¿Qué vamos a comenzar? Vamos a empezar a hacer la crema, entonces voy a utilizar aquí o leche. Pueden utilizar leche o agua para su receta, para estas cremas que nos tienen, que es de hongos y espárragos, que es muy, muy buena, muy rica, un sabor muy concentrado. La crema de hongos trae espárragos de hongos deshidratados que le da una buena textura a esa cremita. Vamos a utilizar la crema acá y le voy a agregar nada más un poco de agua. Y tú no solo haces sopas, sino también la usas para salsa. Yo la utilizo para salsas, para aderezos, ahora que vienen ya estas fechas tan bonitas donde todos tenemos la dieta, porque aquí ya la dieta de sajón, videos, reuniones, graduaciones, viene todo eso. Entonces les voy a traer recetas para que tengan ahí para cuando lleguen los amigos a casa, pues son muy fáciles de hacer. Aquí estamos haciendo regazón, vamos a limpiar un poquito. Ahora sí. Vamos a mover acá y vamos a hacer que esto vaya espeseando poco a poco. Vamos a hacer que espese bien, fuego alto. Y vamos a agarrar un trasto de una vez. Lo pueden hacer en eso, lo pueden hacer en un Pyrex, no importa el tamaño. Lo importante es que sea, que tenga un buen espacio alto o los que se usan para cabatinis, que son alargaditos, son unas como canoas, para hacerlo más personal, le queda muy bien. ¿Cómo vamos a comenzar esta receta? Pues muy fácil. Vamos a agregar una capa de queso mozzarella, una buena capa, aquí no hay que hacer tan tacaños con el queso. Y ahora vamos a agarrar y vamos a colocar unos palitos por acá. Vamos a hacerlos bien juntitos, porque eso aquí encima vamos a agregar la crema, por último vamos a agregar la crema bien bien caliente de hongos. La opción aquí es que si ustedes desean, pueden agregarle queso parmesano encima y ponerlo a gratinar unos segunditos nada más, a fuego bien alto. Es una receta muy fácil de hacer, a los niños les gusta mucho ahora que están los niños de vacaciones, ya que tienen pues todos los ingredientes que a los niños les gusta, que es queso, lo pueden hacer con jamón, salami, pues hay una gran variedad para hacer esa receta que realmente es muy fácil de hacer. Y usas de estos barquitos que son pequeños, pero se puede usar de los largos. Pues yo les recomiendo los pequeños porque en los largos a veces tú quieres partir o quieres sacar una porción y se viene todo el completo. Al momento de servir queda mejor. Entonces me gusta más este, voy a agregar esto por aquí un ladito y voy a agregar tira de salami. Voy a hacer una tira de salami por acá. Qué rico que el salami siempre tiene como ese toque de pimienta, ¿no? La pimienta del tea que es muy, muy rica, le da ese saborito rico. Un poco picante, dice nuestra productora. Un poco picante, pero es rico, o sea, no es un picante que uno diga. También pueden poner el jamón que les guste, en casita, ¿no? No, claro, pueden ponerle jamón, si usted desea pollo desmenuzado. Aquí hay una gran variedad de sabores para poder hacer esto. No tiene que ser solamente, bueno, si ustedes sean más creativos, busquen pues otros sabores nuevos, carnes que le pueden echar. Le pueden poner, si ustedes desean, una capa de, pues, de carne molida también. Ay, qué bonito. Bien cocinada por la parte de abajo. O sea, hay una gran variedad para poderlo hacer. Vamos a mover aquí la cremita de hongo para que no se vaya a pegar. Aquí la moviendo. En lo que voy aquí, deshaciendo esto que se vaya poniendo bien. Bien bonito. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Miren qué bien va dando el punto. Esta crema tiene una bonita textura ya. Yo voy a dejar que espese solo, que espese un poquito más. Miren, tiene muy bonito que de ahí un hervor. Un pequeño hervor ahí. Y le voy a bajar fuego para que vaya ahí dando un poquito más espesa la deseamos para esta receta. Vamos a picar un poquito de perejilo de culantro, lo que ustedes más más gusten. Y también vamos a poner unas pocas hojas de albahaca fresca. Le va a dar ese aroma tan peculiar. Y ese sabor muy intenso, muy rico con las hojas de albahaca. Chef, para los que recién nos ven, por favor, hazle una pequeña recapitulación de lo que tienes en el Pyrex. Pues, ¿qué hicimos en el Pyrex? Pusimos una capa de queso mozzarella rallado. Pusimos una capa de panitos, de panitos de pan, palitos de pan, perdón. Pusimos ques salami. Ahora voy a agregar también otro poco más de queso encima. Ahora le pones más queso. Sí, lo voy a agregar. Voy a agregar un poquito de queso parmesano. Esto como para prepararle a los chiquitos que están de vacaciones. Es espectacular, a los niños les encantan estas recetas. Son llenas de sabor. Perejil picadito, perejil o cilantro. Yo le puse culantro, ustedes pueden poner perejil. A mí me gusta más el sabor, ese sabor más típico guatemalteco, me gusta mucho. Y ya tenemos lista esta cremita. También tiene una consistencia muy, muy bonita. Ya está estuvo bastante bien. Dejamos que espese. Como dicen el sobre. Espesó bastante, bastante bien. Vamos a agregar aquí, déjenme ver por aquí, aquí hay un cucharoncito. Y vamos a agregar con cuidado. La crema vamos a bañar uniformemente, que se vaya ahí esparciendo por todos sus espacios. Es una receta muy fácil y muy rica. Qué rico se ve eso, de verdad. Queda ahí, está listo ya. Y por encima, vamos a voltearlo para que se vaya metiendo en todos los espacios. No se cayó, casi se cae. No se cae. Eso va a absorber, va a caer. Y ponemos queso parmesano encima. Y esto está listo. Luego, para servir, lo cortas como con espátula o como lo... Sí, lo partes. ¿Lo vas a hornear? O ya no. Si ustedes desean, lo pueden usar lo queso gratinar. Ponen una buena cantidad de queso encima, lo gratinan, va a quedar delicioso. Vamos a ver rapidito, el repasando esta receta que está increíble. Y fácil. Fácil de hacer, eso es lo importante. Crema de hongos al queso. Ponemos en una olla de litro de leche, agregamos la crema de hongos North, cocinamos según instrucciones del sobre. Colocamos en un plato hondo una capa de queso mozzarella, un poco de albahaca picada, una capa de salami, una capa de palitos de pan, vertemos la crema de hongos y por último el queso. Parmesano y perejil. Servimos. ¿Se dan cuenta? No requiere tanta ciencia. Esto se hace delicioso, o sea, está listo. Más tarde le vamos a poner aquí una cuchillita que miren cómo sale ese queso de repito, que queda espectacular. Así que...